¿Qué tal Plex? Espero estén súper bien, yo soy ZerosPlay, bienvenidos a un nuevo gameplay y en esta ocasión un episodio más de la serie de este juego que se me acabo de olvidar su nombre, es algo del último día en la tierra o algo así, ajá creo que sí, no recuerdo ya su nombre y bueno vamos a agarrar todo lo que veo por aquí, seguiré dejando las semillas por ahí, agua, ok ya me bañé en el episodio anterior, ahora lo que tengo pensado hacer en el día de hoy pues es lo que les dije anteriormente que quería ir a ese lugar raro, entonces déjenme dejar por aquí, yo que sé, esto y ya me llevo lo demás, sí, claro que sí, ahora pues yo iba a ir por madera, así que voy a ir por madera, esperen Plex, estaba pensando sobre las armas, no tengo madera y está por romperse, ok, no sé qué me voy a llevar interesante, qué vemos por aquí, esto, no sé si llevarme este, alguien me comentaba que no funciona, no lo sé, puede servir como para romper candado supuestamente, pero no sé si eso me sirve para saquear casas, que sería muy genial, este es un auto, sanador, este es el hombre que da cosas gratis viendo videos, más tarde, ahorita no quiero ver videos, así que vamos a ver acá, a ver si también hay algo, yo que sé, alguna, alguna cosa de esas que, hmm, estaba pensando también en recoger lo que me regalan, en cuanto a armas, vean, nada por aquí, los zombies ya pasaron hace un rato, supongo, acaban de destrozar toda mi casa, eh, bien, pues, qué es esto, ah, esto es de transporte, no puedo venir hasta acá, está muy lejos, así que voy a ir a este, a este lugar, sí, a este lugar vendré, ya que está cerca, está tranquilo, y vamos a ver si puedo encontrar la madera y todo aquello que me sirve a mí, vamos a entrar y a ver qué tal me va, ejército, hoy en día el ejército sigue operando en cierto modo, ah, no, sigue operativo, bueno, en cierto modo, a veces verás que un helicóptero lleva suministros a los supervivientes, sin embargo, los soldados rara vez entablan contacto, ok, bueno, vamos a evitar los zombies por ahora, y, y a intentar abrir, a ver, se necesita una pala, en serio, y cómo rayos hago una pala, mmm, qué mal plan, wow, pero está interesante eso, no lo había visto, uy, 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 un zombie, vamos a intentar quebrármelo, pero, vaya, este tiene mucha vida, mordedor rápido, tiene mucha vida, le hago muy poco daño, debo tener cuidado, qué más, hay cosas nuevas, no las había visto, bueno, tampoco es que haya bajado algo, una cantidad grande, vamos a intentar quebrarme a este lobo, viene un zombie lentamente hacia mí, vamos a, no, no va a dar tiempo, así que me lo voy a quebrar de una vez, y a ver qué tal me va, espero que el audio del juego no esté tan alto, de cualquier forma intentaré hablar fuerte, así que no se preocupen, y también para que no se escuche tan, tan solitario el video, porque hay veces que se escucha así como que muy bajo, y no está bonito, entonces, yo vine por madera, voy a intentar llevarme la madera, y, pues no tengo otra, me los voy a tener que quebrar, y vamos a recoger toda la madera que pueda, realmente es mucha la que me quiero llevar, vamos a llevarme toda esta, y bueno, Plex, muchas gracias a todos, les gustó este juego, muchos me lo han estado pidiendo, y eso es muy interesante, saben, vamos a ponerlo un poco en automático, en lo que, en lo que reviso aquí, comida, ok, y esto, y ya está, con esto es suficiente, uy, 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 tengo que orinar, ah, rayos, orina, corre, 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 que te van a golpear, no puede ser, otra vez estoy orinando mientras un zombie me golpea, pero ya, zombie, déjame, paz, arma rota, bueno, tengo otra, está muy genial esta arma, saben, muy genial, me gustó, golpea súper rápido, bueno, tendré que aprender a ver cómo se hace, otra vez automático, vamos a ver cómo se hace esto, pues vean, hasta un nivel 22, se hace sencillona, está sencilla de hacer, no es que cueste mucho trabajo, así que nada, vamos a ver qué hace todo este monito, semillas de calabaza, genial, vamos a ver qué, semillas, ok, tendré que tirar algo, aún no sé qué, pero no quiero piedra, monito, vamos a ver, se está acercando un zombie, vamos a quebrármelo, ya está, vamos a agarrar por acá, vamos a buscar más acá, lo que quiero son árboles, si esta se pone a recoger, tu inventario está lleno, vean, es a lo que me refiero, semillas, de semillas estoy bien ahorita, vamos a borrar esto, me dejó, alguien me comentaba que no, que no pasa nada, así que genial, ¿no? porque una vez les dije, no recuerdo si, si, si pongo borrar, se borra todo mi inventario, o solo lo que seleccione, y bueno, me comentó alguien por ahí, lo cual le agradezco bastante, que sí, que solo se borra lo que seleccione y no se borra todo, vean, de un árbol a un árbol, ¿qué le pasa a este monito? aquí le vamos a dar esos guamazos, me encantó esta arma, y se rompió mi achuela, ok, puede hacerme otra, no hay problema, ¿cómo se hace? así aquí, vamos a hacer esto, subir más para acá, crear una achuela, y nada, seguir talando árboles, porque lo que quiero es madera, y no tengo una pala, y pues ahí está perdido un cofrecito, supongo que por acá debe de haber otro, vamos a, pues nada, creo que me voy a tener que gastar esto, ¿saben qué sería genial? ok, no me puedo llevar esto, creo que esto, oh, zombie, ok, con cuidado, me llevo esto, recoger esto, no sé qué dejar, piedras, sí, me llevo esto, genial, bueno, voy a seguirme llevando la madera, es que nada más no se puede, vean, ahí hay otro cofre, subí de nivel, eso es bastante genial, se me acaba de subir la vida, ya iba a haber la forma para subírmela, pero eso fue lo genial, que se me acaba de subir, entonces no hay ningún problema, nivel 11, he estado subiendo pues más rápido, vamos a ir a quebrarme este, sí, este lobo, y nada, vamos a ver por acá, aquí está, lo que me hace falta, zombie rápido, vamos a ver, tendré que quebrarme a los otros dos, porque están muy cerca, todavía no sé quién es el comerciante con el que pueda cambiar las cosas de los zombies que estoy recogiendo, pero nada, vamos a ver este último cofre, me voy a casa, dejo cosas, y posiblemente regrese al bosque, o algo así, o vaya a algún lado, vean, me quiero llevar eso, vamos a dejar esto, me quiero llevar esto, vamos a usar esto, y... ese candado se ve interesante, vamos a dejar la botella, tengo mil botellas, y me van a regalar más cada vez por lo del buzón, quiero ver si puedo llevarme más madera, ahora, no, ya no puedo, ok, me voy a casa, esperen, dejen acomodo mi cabello, me hace cosquillas en la cara, se me olvida acomodármelo antes de iniciar el gameplay, se me olvida, ya me la acomodé, es que está súper largo ahora, no, no puedo ir a ese evento, no hay nada interesante cerca para ir, el evento de la moto, no tengo moto, que sería genial empezar a construir una moto, me hacen falta todavía recursos, pero, pero sería interesante poder comenzar, estaba pensando, Plakes, estaba pensando que, creo que ahorita voy a ir a lo de las piedras, ya no un bosque, no, 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 voy a ir a lo de las piedras, creo que sí, creo que sí voy a ir, ajá, eh, ahora, vean, mi buzón, está acá abajo, tengo cosas aún que me van a regalar, no sé cuál de estos sea mejor, ok, bueno, los zombies, ya se los dije, y si no se los dije, les repito, acaban de destrozar toda mi casa, olvidé cómo tenía esto, ok, muros, 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 muro, 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 aquí había una puerta, entonces, muro, 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 ventana, muro, 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 genial, para que no destrocen tanto de mi casa, vamos a poner esto por aquí, y genial, pues, no es tanto, pero sirve para proteger un poquito, vamos a dejar las cosas que recogí, vamos a dejar esto por aquí, esto por acá, y genial, ahora, aquí, sí, 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 eso es lo que voy a hacer ahorita, vamos a dejar otro candadito por ahí, estas vendas son geniales, bueno, las cintas, realmente no son vendas, son cintas, son geniales, vamos a ver, dónde puedo dejar la madera, esto, esto, comida esté bastante bien, vamos a recoger lo que me estaban dando ahorita en el buzón, que es botella, y las latas de judías, las voy a dejar por ahí, sí, las botellas ahorita no, voy a dividir, voy a usar ahorita unas, usar, y usar, ok, ok, las, de estas cositas de judías, ahorita me las tomo, vamos a llevarme solo una botella de agua, y vamos a dejar las demás por acá, cuatro, vean, ya tengo veinte de agua, tengo dos latas de estas de judías, así que vamos a comer las dos ya de una vez, vamos a dejar por acá las latas, y saben que, nada, no, nada, olvídenlo, voy a dejar acá esto, la carne, y que se empiece a fundir eso, creo que no va a alcanzar, pero algo ha de servir, voy a dejar más madera por aquí, bueno, primero dejo esto, y esto, me llevo a la chuela, voy a ir ahora a la de las piedras, tal vez recoja un poquito de piedras, hola sanador, me saludó, si vieron, no sabía que hacía eso, entonces, voy a ir ahora, obtén piezas de motor que funcione, lo necesitarás si quieres montar una moto, incluso en todoterreno, interesante, saben, me gustaría ir a un bunker, al C, que creo que es la única entrada que tengo ahorita, voy a ir aquí a este lugar, si es el C, ¿dónde está? este es un bunker, ¿no? no sé que bunker sea, bunker alfa, aquí bunker C seguro, ah no, bunker bravo, pero creo que decía bunker, ah no, bunker charly, ¿ese será el C? la verdad no tengo idea, pero bueno, vamos a entrar aquí, a recoger piedras de las que están tiradas, un poco de madera, hay madera aquí también, no mucha, pero sí que hay madera, y pues vamos a recolectar un poquito más de madera, y piedras, realmente creo que aquí lo que voy a juntar, son los minerales, voy a recoger primero, unas tres piedras, estas también, ya que funcionan, y sirven, otra piedrita necesito, de las pequeñitas, ya está, déjenme que quiebre este lobo, ya está, genial, bueno voy a llevarme esto, si ya después veo que no lo voy a ocupar, lo tiro, vamos a hacer un pico, no tengo madera, sí, lo recordé que no tengo madera, déjenme venir aquí por un poquito de madera, vamos a quebrarme a este zombie, uy, tiene un montón de vida, estos tienen menos, pero también ya me estoy quedando sin armas, vamos a ver, oh, genial, un olor humano, bueno, por aquí hay un humano, me llegó un olor, bueno, es lo que dice el personaje, verdad, no es de que yo lo olí, porque no, no puedo, vamos a, pico, porque me dice que, sí, no puedo, sí, eso es claro, bueno, vamos a hacer un pico, y, perdón, plix, vamos a llevarme los minerales, que es lo que me importa ahorita, minerales, después vendré por piedra, la piedra sí que no se usa mucho, 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 sí se usa, pero no así como que, uh, un montón, así que, esto sí, los minerales de hierro sí, ya que tengo el horno para fundir, eh, creo que voy a terminar pidiendo una de mis armas que me regalaron, yo creo la de picos, la espada no creo, creo, supongo que esa es más fuerte, y valdrá la pena guardarla, ok, déjenme, quebrarme aquí este lobo, genial, sí, vamos a ver por acá, no hay cofres por aquí realmente, en serio, vamos a llevarme todo lo que vayan dejando, mineral, 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 después me llevo piedras, ahorita lo que me urge, y lo que prácticamente me interesa, son los minerales, aquí hay un humano muerto, Bunker Alpha, no lo tengo, no lo tengo, Plakes, eh, vamos a ir por acá, mucha piedra, poco mineral, no veo cajas, eso sí que no me agrada, ahí hay una, ya, por fin vi una caja, vamos a ir por acá, supongo que ese era, ese era el olor a humano, que, que percibió en mi personaje, vamos a ver por aquí, no, piedras no, vamos a ir por acá, se me está cerrando la garganta, siempre que tengo que grabar, por hablar mucho, ven Plakes, no hablen mucho, vamos a ver por acá, eh, algo hay que dejar, bueno, los celulares me dicen que no funcionan mucho, entonces, pues nada, vamos a ver si puedo abrir aquí esta caja, antes de que venga ese zombi a molestar, hey, ¿qué te pasa? uy, estoy cerca de morir, cerca, cerca de morir, no puedo dejar que me peguen, ya está, vamos a ver si tengo alguna venda, o algo, voy a intentarlo, uh, juju, recoger todo, no, usar, usar lata de judías, algo se me debe de, de regenerar con esa, ¿no? viene un zombi que me olio a lo lejos, seguramente, 62, bueno, he gastado mis dos latas de judías, no sé si hay otra caja por aquí cerca, de cualquier forma, lo intentaré ver ahorita, tengo que dejar algo, la lata, no entiendo por qué no se queda ahí, estos están dejando mucho a lo que veo, todavía no encuentro con quién comerciar, entonces la voy a dejar por ahí, me llevo más minerales, y, madera, madera no, no estoy viendo, ¿dónde? acá, mi inventario, ok, bueno, tengo espacio para madera, voy a intentar llevarme toda la madera que pueda, creo que también tengo espacio para esto, ¿no? no, 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 es todo, sí, minerales, eso sí que sí, me los estoy llevando todos estos, ahorita los pongo a fundirse, seguramente, lo haré de una vez, llegando a casa, tres minerales de hierro, vamos por madera, sí, voy a terminar pidiendo, ya está, me quebro este, voy a terminar pidiendo una de mis armas, de esas super fuertes que me regalaron, bueno, que me gané prácticamente, por quebrarme unos zombies en el barco, así que ahorita voy a ir ahí, a pedir una de mis armas de esas, pero lo que quiero es juntar la mayor cantidad de madera que se pueda, ya que estoy por aquí, viene un zombie muy rápido, ok, me olio mucho, significa que ya estoy como que, teniendo un olor, que atrae a los zombies, sí, más madera por acá, uy, 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 ya no encontré otro, otro cofre place, así que, nada, me voy de aquí, ya me voy, sí, piezas de vehículo, los soldados abandonaron los búnker a toda prisa, aún quedan muchas piezas, gasolina y otras cosas útiles, wow, supongo que en los búnkers se encuentran más cosas para motores y algo así, ¿no? Oh, vean, 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 déjenme ver dónde está, ay, le debí de haber puesto mostrar, aquí está, uy, sí puedo ir place, ¿saben qué voy a hacer? sí, 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 vamos a primera casa, no hay que precipitarnos tanto, no sé cuánto vaya a costar ir allá de energía, pero vamos primero a casa, ¿vale? vamos primero a casa, esperemos que se regenere la energía, dejo mis cosas, y pido todo mi equipo, voy a pedir todo mi equipo, y me lo voy a poner, voy a dejar mi ropa y todo eso, entonces me pondré el equipo solo para ir a la caja, a ver qué cosas puedo encontrar, entonces, creo que ahí hay zombies de estos que avientan como radiación, así que, quiero irme equipado, me voy a llevar unos cuantos, eh, medicamentos de estos como botiquines, no sé cuántos, pero sí unos poquitos, vamos a dejar aquí las cosas importantes, seguir dejando, no, esto no es de aquí, eh, la, esta linterna está muy interesante, celular, candado, y listo, por aquí es todo, ¿no? ahora, aquí tengo más minerales, vamos a dejar esto por acá, esto por aquí, vamos a seguir dejando, pues, estas cosas importantes, hasta cierto punto, no tanto, tanto, pero sí funcionan para algo, seguir dejando aquí todo esto, pico, ok, vamos a dejar aquí mi pico, y ya, por ahora, vamos a poner acá, en el, en esta cosa que se empieza a fundir, supongo que necesito dejar aquí combustible, después voy por madera, cositas de estas de agua, vamos a beber un poco, una, con una me es suficiente, me llevo dos, eh, listo, ahora, ¿qué es lo que iba a hacer, Plex? pues pedir mis cosas, que me regalaron, todo, seguramente, vamos a pedir esto, sí, me llevo todo, eh, la comida estoy bien, ok, vamos a equiparnos, vamos a poner esto aquí, esto aquí, es que creo que es una peligrosa, Plex, así que, me lo voy a llevar todo eso, eh, armas, esto cuánto tiene, 26 de daño, 1.3 de velocidad, 35, yep, me llevo esta, esta, dejo esta, y el arma me la pongo aquí en segunda opción, por cualquier cosa, ajá, así que, déjenme dejar, por acá, eh, botiquines, estos son los que se me olvidan, no sé si puedo utilizar muchos, pero me los llevo todos, voy a dejar todas las demás armas por aquí, la carne igual, no la voy a ocupar ahorita, y vamos allá, a la caja esa, wow, se ve bien cool, no, estoy súper, súper equipado, vamos a ver cómo se ve, wow, qué cool se ve, bueno, vamos a la caja, a ver qué cosas me dan buenas, y lo que se dé, Plex, vamos a ver qué pasa, acaban de ver mi salud y todo, ven lo mal que estoy actuando, lo mal que estoy haciendo las cosas, déjenme comer ahorita, Plex, antes de irme a la acción, aquí, una, genial, con esto me será suficiente, vamos a la caja, por favor, que me alcance, 26, pues perfecto, miren, va de ida, ya de regreso me vuelvo caminando, así que nada, vamos allá, Plex, a ver qué me dan en esa caja, mi primer caja, en todo este, en todos estos videos, en toda esta serie, vamos a ver qué encuentro, eso espero, y espero no me haya, no me haya hecho falta algo, que me vaya a servir o algo así, creo que estoy muy bien equipado, así que no debería de hacerme tanto daño, cualquier zombie que quiera ir ahí, creo que salen hasta gigantes, creo, no lo sé, Plex, me da cosa ya, ya saben, muchos zombies deben de haber por aquí, aquí, el primer zombie, ya viene uno, viene uno, viene uno y muy rápido, aquí, ya está, genial, ok, estos los intentaré atacar a distancia, no sé si solo es una caja, o son varias, pero acabo de abrir una caja, la estoy abriendo, estoy checando mucho el radar, porque puede venir un zombie, de estos que vienen todo rápido, wow, que buenas cosas, wow, que genial, no sé que tanto es, pero es cool, ya que estoy aquí, saben, voy a seguir explorando, y voy a llevar aquí, en madera, 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 eso sí que es importante, la madera, en serio, a ver, vamos a ver por acá, y, y bueno, vean, lo que acabo de, acabo de subir el nivel, me llevé una, vamos a quebrarme este zombie, a puro guamazo, wow, que buenas armas, me llevo lo que me deja aquí, y madera, todo lo que me quepa en mi inventario, vaya, pues no hubo así como que, uh, mucha acción, mucha emoción, como yo pensaba, se necesita una chuela, ya se me rompió, ¿verdad? aquí, 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 no me hacen mucho daño, esto es genial, estas cosas las voy a guardar, Plakes, para, para mi próximo, yo que sé, viaje a algún búnker, o algo así, déjenme buscar unas cuantas piedras, a ver si puedo ver alguna piedra por ahí tirada, es genial la pistola, ¿saben? Debe indebida haber recogido la que dejé en el barco, la que dejé, perdón, en el avión, ¿qué deja este? Ok, vamos a seguir explorando por acá, a ver si encuentro algo, hay piedras, ya no vi si había piedras tiradas, para hacerme una chuela, unas tres, tres, con tres me conformo, una, para hacerme solo la chuela, dos, me falta una, tres, ya está, con esto me va, wow, es genial usar la pistola, ¿saben? me encantó, es genial, es como, pam, 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 todo poderoso, ah, súper potente, wow, qué genial, en serio, vamos a ver por acá, a ver, yo iba a hacerme una chuela, cierto, vamos, créala, genial, tengo esto, y ahora sí, Plakes, me llevo la madera que pueda, ¿cuánto tengo? 14, tengo para liberar espacio, ¿verdad? puedo dejar el ojo, o el colmillo, o cualquier cosa de esas que nos sirvan, mientras sigo recolectando más madera, wow, se ve bien genial, ahí, pam, 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 ah, es cool, en serio, es muy cool, ay no, relájate, ¿qué estás haciendo? le disparo a un árbol, vaya, vaya, vamos a ver por acá, pues, ¿saben? pensándolo bien, como que, pues, no me dieron cosas tan buenas, ¿saben? por 26 de energía, bueno, vamos a dejar un ojo, no sé para qué quiero un ojo, lo que sí que quiero, ya, lobos, en serio, ¿cómo llegan de todos lados estos cochinos lobos? vamos a seguir llevándome la carne y la piel y la madera, la madera, es que es importante la madera y quiero comenzar a mejorar los muros y todo eso, no me cabe esto, ¿verdad? no, madera, solo madera, así que me llevo unos dos, a ver, esperen, ¿qué nivel? 12, ¿soy nivel 12? ¿puedo subir al nivel? hasta el nivel 14 ya se pueden hacer cosas nuevas, ¿no? sí, nivel 14, ¿hasta qué me dan? esto, esto, genial, mmm, esto está muy cool, esto, 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 así que lo quiero, nivel 16, ok, el nivel 14 está muy bien, por cierto, si alguien ha llegado a esta parte del video, me pueden ayudar, a los que sean, pues, conocedores de este juego, ¿qué pasa si yo presiono, eh, perdón, aquí, en donde dice reiniciar, a la parte de acá arriba, donde dice puntos 3, y dice reiniciar, alguien me puede informar, ¿qué es lo que pasa si yo presiono ahí? se los agradecería bastante, en serio, muchas, muchas gracias a quien responda, porque la verdad tengo cosa, no sé si se pierden mis puntos, no sé si, no sé, no sé qué pasa, estaba pensando que a lo mejor me regresa a todos los puntos, y, y como que ya no olvido las cosas que se pueden hacer, y eso será genial, porque puedo evitar, bueno, puedo, pues, cambiar los puntos, ¿no? que puedo utilizar, por ejemplo, puedo quitar este, y ya tendría un punto, un punto más, no sé si, si a eso se refiera, pero, se los agradecería bastante, que me lo hagan saber, vamos a ver por acá, que me deja una cuerda, las cuerdas son geniales, más madera, ya no hay, nope, vamos a recoger la que está tirada, todo sea por cubrir el inventario, me faltan 3 de madera, con esta que me dé, ya está, me voy, Plakes a casa, me voy caminando, ya no puedo regresar, porque me he gastado toda la energía, pero, bueno, como pueden ver, pues, muy bien, muy bien la equipación, antes estaban más potentes, creo, creo que antes estaban más potentes, esos, esos, esas cajas, una vez intenté ir a una, y me mataron, creo, le bajaron la, la dificultad, creo que sí, estoy casi seguro, que sí lo hicieron, porque, que yo recuerdo una vez, fui a una caja, y fue difícil, donde sí está súper complicado, es estos, 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 no, 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 estos, estos, una vez fui a uno, y llegó un hombre con armas, y me mató, me mató, ahí, a puro disparo, pum, 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 bueno, Plakes, pues, ya no puedo irme corriendo, así que voy a ir caminando, nos vemos, Plakes, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, la primer caja, y como pueden ver, por fin usé la equipación, esa super pro que me dieron, genial, hasta luego, Plakes, muchas gracias a todos, por el apoyo, por ver el video, por llegar hasta aquí, luego, y, bye,